¡Santo! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡No eres bien! ¡No eres santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, mi Dios! ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿A cuántos el Señor ha tocado su vida? ¡Amén! ¡Den una alabanza que es el que reina por siempre! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo no puedo estar tranquilo cuando la presencia de Dios pues se mueve. ¡Gloria a Dios! En medio de la alabanza de su pueblo está la presencia de Dios. ¡Amén! ¡Y Dios nos ha hecho libres para cantar! ¡Amén! ¡Para danzar! ¡Amén! ¡Y para gozarnos de sus deseos! ¡Amén! La gente afuera dirá que nosotros somos aburridos, pero aquí usted se da cuenta que no somos nada. ¡Amén! ¡Que nosotros también nos gozamos con el Señor! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Ha llegado un momento pues especial, ¿no? En el cual nosotros pues con nuestro testimonio agradecemos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¡Amén! Yo quisiera que Amén queda agradecido que le levanta su mano y quiere contarle las grandezas de Dios. A ver mi hermanito ahí está. La semana pasada un amigo me llama y me dice, necesito de tu ayuda. Digo, ¿qué necesitas? ¿Dinero? No tengo. Él se reía. Dice, no, mi madre está muriendo. Mi madre está agonizando. Está llamando a todos los muertos de la familia y ya tiene los órganos detenidos ya sin trabajarle. Y yo quiero que tú vayas a orar para que ella muera tranquila. Yo dije, ¿cómo? No recuerdo un solo pasaje donde Cristo haya orado para que nadie muera. Entonces yo iba tratando y meditando en el Señor. Decía, Señor, dame una palabra para cuando yo llegue a ese hospital ellos puedan tener consuelo. Iba ahí en una pujanza total por aquella cosa que me esperaba. Pero bueno, yo descansé en el Señor. Le dije, que se haga tu voluntad, Padre. Y cuando llegué a aquel lugar del hospital, puse mis manos sobre la señora aquella. Recordé que esa señora se había entregado a Cristo en un culto que hicimos en mi casa. Y cuando puse mis manos sobre ella, le dije, Padre, yo no he venido aquí para que nadie muera. Porque tú viniste aquí a darnos vida. Yo reprendo todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Y ordeno a toda enfermedad que salga de ella ahora. En el nombre de Jesús. Y empecé a reprender demonios. Reprendimos enfermedades, colitis, todo tipo de... Hasta un cáncer tenía esa señora. Le dije, Padre, en tus manos lo dejo. Y me fui a mi casa. Cuando estoy entrando a mi casa, suena el teléfono. El hijo de la señora me dice, Hermelio, no habías llegado al carro y mi madre estaba sentada en la cama. ¡Gloria! ¡Santo! Cuando se sentó en la cama, dijo, yo quiero que me traigan sopa. ¡Aleluya! Hacía 15 días que no ingería alimento. Le estaban alimentando por un tubo en su estómago. Y pidió sopa. Y esta señora hoy está caminando en su casa. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! Tú eres bien. Tú eres bueno. ¡Mi Dios! ¡Tú eres maravilloso! Pero eso es lo que pasa cuando nosotros nos atrevemos a creer a Dios. ¡Amén! Cuando nosotros declaramos la palabra con fe. ¡Amén! ¡Gloria! ¿Alguien más? ¡Gloria a Dios! Allá mi hermanito. Delmi. Yo doy este testimonio el miércoles, pero quiero repetirlo porque muchos de ustedes no estaban quizás. Me llamó una señora también de estampa. Ella fue mi paciente. Tiene una niña que es hándicap. Ya una mujer. Tiene 25 años la muchacha. Está en silla en ruedas. Y hace como dos meses la detectaron cáncer en la cervix. Era tan grande que no podían operarla. La había cogido hacia la pelvis. Y creo que una cadera, según me decía ella. Entonces, le hicieron cantidad de exámenes y decidieron darle radiación. Ella me dice de mí, yo quiero que hables con el pastor para que el pastor lo hable con ella. Y yo le dije, ok, yo voy al sábado de ayuno y yo te voy a llamar a las 10 de la mañana, que estamos todos ahí en el grupo de evangelismo y estaban los hermanos del ayuno. Cuando llegó acá el pastor no estaba. Yo le había hablado de los testimonios, etcétera, etcétera. Y yo le dije, no le voy a decir que el pastor no está para que no pierda la fila. Estaba el hermano Thomas y le digo, Thomas, quiero que oras por ella. Thomas oró por ella. Hermanos, hace dos meses de esto más o menos, esta semana me llamó llorando. Y me decía, Debbie, no lo creo. Dice, ¿qué pasó? Dice, le empezaron a hacer exámenes de buenas a primera a mi hija, o que no la encuentran al cáncer y todo desapareció. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Santo! ¡Pero cielo, Dios! ¡Pero cielo, Dios! ¡Pero cielo, Dios! ¡Pero cielo, Dios! Y eso es lo que usted tiene que predicar, el cielo del poder. ¡Amén! ¿Aquí mi hermano, ¿me hay usted que le testificará también? Sí, yo quiero darle muchas gracias al señor, porque el otro día el señor nos sacó de la muerte a mi hijo y a mí. Nosotros fuimos a, coincidentemente, porque el diablo es mentiroso, fuimos a un funeral a despedir a una señora buena, allí, que estaba bien fallecida. Y él se inyectó la insulina, pero no comió un gran error. Bueno, cuando salimos de allí, que él se montó en el auto, yo lo empecé a notar extraño, pero nunca había visto algo así. Yo solo sé que cuando, en vez de coger por el camino, que era bien cerquita, se montó en el estregue, a las once y media de la noche, y nos perdimos. Pero aparte que nos perdimos, él no coordinaba el camino, iba en zigzag, y era que le había bajado tanto la azúcar que ya él no coordinaba. No sabía dónde estaba, no sabía absolutamente nada, absolutamente nada. Y yo cuando vi aquello, me asusté porque yo no manejo, no entiendo mucho de las direcciones. Y entonces, le logré que él aparcara. O sea, le dije, échate, ahora lo logré que parqueara ahí. Y ahí, empecé a aclamar a Dios porque no tenía otra opción. Llamé a su hijo por teléfono, le dije, nos montamos en la A-75. Y eso era lejísimo. ¿Por dónde era el rey? Por Hollywood andamos allá nosotros. Y ahí, empecé a orar, pero fue tan rápido, le estoy diciendo, se lo voy a hacer más rápido, porque fue más rápido la respuesta de Dios todavía. Llegó la grúa de camino, empezó a marcar, o sea, a alumbrar. Cogí el teléfono, le puse el teléfono y le explicó la dirección al hijo de él. En cinco minutos, nos encontró, pero antes que nos encontrara, ya le había metido la mano en la cartera buscando un chicle de acá, encontré un calamelo. ¡Gloria a Dios, Señor! Le di el calamelo. Y enseguida el Señor me recordó, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no tenemos nada de acuerdo. Y eso es algo que yo siempre he repetido durante mi vida, cuando me he sentido mucho miedo. Y el Señor me lo recordó y me decía, pero si tú siempre me lo has dicho, menos peligro que esto. Y le dije, gracias, Señor. Bueno, de ahí nos fuimos a comer pizza, mi hermano, porque es lo que tuviera antes. ¡Gloria a Dios! Miren, si usted no quiere que el rey no se pierda, denle un GPS, un caramelo y pizza. ¡Gloria a Dios, el rey pizza, por el Señor! Nos gozamos con los testimonios, ¿a ver? Porque Dios es un Dios grande, un Dios bueno, Dios misericordioso. ¿Alguien más? Allá mi hermana tiene un testimonio. Hermano, yo te doy el día. Yo le doy gracias a Dios, porque yo le doy gracias por tantas cosas. Pero el domingo pasado, estaba aquí de visita una prima del esposo de mi hija de España. Y yo no había podido hablar, no había podido encontrar el camino de hablarle de Dios. Y Dios por la noche, el sábado pasado, me puso en la mente que yo le diera un tratado. Un tratado que yo había traído de Cuba, que es un librito que dice El Camino a Dios, que tiene muchas cosas que yo traje de la de Cuba. Y Dios me lo puso en la mente, el Espíritu Santo se me abrió. Y entonces, por la mañana, yo dije, voy a ir para mi iglesia y después voy con mi hija para el aeropuerto. Pero a la hora ya, yo voy a venir para acá. Mi hija me dijo que no podía venir a recogerme, que a ver si el hermano me venía y me recogía. Y yo cuando dije, ay, señor, en lo que tú me hablaste, ahora yo no voy a poderle dar a esa hermana, a esa señora. Digo, ay, Dios mío. Pero le dije, no, yo no voy a dejar de ir a mi iglesia. Yo tengo que dar el primer lugar a mi Dios. Y yo le dije, no, no, yo me voy para la iglesia, olvídate de que yo vaya al aeropuerto. Y le dije, señor, yo te lo dejo todo en tus manos. Si es tu voluntad de que yo vaya al aeropuerto a despedirle y a entregarle este tratado, tú lo vas a permitir. Y yo le dije, bueno, yo vine para acá a mi iglesia y después suena el teléfono. Y yo creo que el hermano estaba al lado mío. Y suena el teléfono y mi hija me dijo, no, yo te voy a pasar a recogerme. Y yo le dije, gloria a Dios. Dentro de no sé qué tiempo. Y después, yo esperé. Yo pude entregarle, porque bueno, ya me recogí un momentico, ya terminándose que hace el curso, ya estábamos orando, cuando mi hija me vino a recogerme. Y yo pude entregarle el tratado al muchacho. Y cuando se lo entregué, se abrazó mi llorando. Pero un llanto de eso sí, no sé, no lo puedo explicar. Un llanto así como que ella sentía algo lindo que Dios tocó su vida. Y a lo demás se lo dejo en las manos de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer la voluntad de Dios? Y no se encarga de lo demás. Gloria al Señor. Amor es el número que quería que Dios me fuera. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano, cuando Dios hace con nosotros cosas, pues usted tiene que testificar. Usted tiene que hablar de las cosas que Dios hace, porque si usted lo dice, pues Dios seguirá haciendo cosas grandes. Amén. Y un último testimonio. Ahí, es que hay muchos testimonios acá. Vamos a aguardar para el próximo culto. Ahí le voy a pedir a mi hermanita que dé su testimonio. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios, porque yo tuve la bendición de poder ayer poder ir a ver a mi hijo. Porque una hermana, Barbarita, que no sé si está aquí, ella también tiene su hijo allá. Y me dijo, cari, ¿quiere ir a ver a su hijo? Yo digo, ¿cómo no? Aunque me perdí el evangelismo, pero él había dicho que si yo podía ir, que fuera. Y lo fui a ver. Y llevaba a mi hermano los 40 pesos solamente que tenía. Y los gasté allá. Y yo vine y yo dije, Señor, no importa, pero estoy satisfecha. Porque lo gasté con mi hijo. Y te doy muchas gracias a ti, porque me lo suplí. Pero bueno, buscando algo en la casa, por la tardecita, después que había llegado. Y abro el mueble del televisor, que allí yo tengo un búcaro, que se yo. Y miro el búcaro, me dio la idea de mirar para el búcaro. Y cuando miro para el fondo, mi hermano había un dinero para la gloria del día. ¡Aleluya! ¡25 pesos! ¡Aleluya! 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 Vamos a pedirle al pueblo, Pastor Abraham Vila, que pase por acá con la parte oficial, ¿a mí? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Quién vive!